Muy buenos días amigos, esta mañana en Noticentro al Amanecer presentamos un artefacto muy práctico, muy útil para personas que tienen problemas de iluminación en su casa, ya sea porque no tiene electricidad, no hay conveniencia, como sea. Bien económico, pero práctico. Se trata de un interruptor que tiene en su interior toda la tecnología necesaria para producir la luz. Básicamente en esta caja hay tres baterías triple A, hay velcro, hay magnetos también que usted puede utilizar para pegar sobre superficies de metal y tiene un switch, también tiene los agujeros para engancharlo con clavitos y tiene un switch que cuando usted lo mueve hacia arriba emite una luz extremadamente brillante utilizando una tecnología que se llama Chip On Board. ¿Dónde lo consigue? En las tiendas Batteries Plus, en todos estos lugares y a nosotros nos ve en Noticentro al Amanecer todos los lunes, miércoles y viernes.